Bienvenidos a Colexoneando una vez más. Hoy tenemos el primer número de esta nueva colección de Street Fighter de parte de Planeta de Agostini. Vamos a verlo como se debe porque para eso estamos aquí. Como es costumbre en este tipo de colecciones, el primer número es más barato de ya los números posteriores. Creo que ya es una colección que salió en otros lados. Ya según los cálculos, me parece que podría estar rondando los 250 pesos más o menos. Ya lo confirmaremos eso después. Creo que todavía no hay certeza de cuántas figuras van a ser totales aquí en México. Este cartón mide unos 50 centímetros por más de 50. Son figuras pintadas a mano con acabados de gran calidad. Es una colección oficial. Aquí está el nombre del personaje y se supone que debería venir pegada aquí. Es un cartón grueso que en la parte de atrás luce así. Para empezar vemos que la próxima edición será la figura de Ken con su revista. Y que la colección contempla tanto a luchadores que estuvieron en el debut de la franquicia. Como a los que están ya en juegos más actuales, aquí vemos una gran variedad de personajes. Un ejemplo más grande de algunas figuras en específico. Este Bison se ve súper chido, también como blanca. Dice que son de 9 a 14 centímetros de altura. Las figuras van a estar saliendo cada 14 días en los puestos de revista, tiendas de autoservicio y departamentales. Acá vemos lo de Capcom 2022. De este lado tenemos un poco sobre la distribución. Y aquí vemos algo sobre los fascículos que nos contarán cosas interesantes de cada personaje. Y aquí ya tenemos al protagonista de este video. Se ve súper bien. El cartón está sencillo. Hay que tener cuidado porque hay unos que están más doblados, más apretados que otros. Aquí en la parte de atrás vemos algunas de advertencia. Lo de la distribución es hecho en China y aquí está lo de la editorial. Vamos a sacarlo para poder verlo bien. Ya podemos apreciar a plenitud el río. La pintura es muy buena. En general creo que todo el traje es en un tono gris con unas partes un poco más claras. Tiene un muy buen efecto de los dobleces de la ropa. Más desgaste en la parte ya de la orilla, más cercano al pie. Perceptible para el tacto y para la vista. Son unos tonos más oscuros en ciertas partes. La cara es muy buena. Está súper bien pintada. Los dientes sí se alcanzan a ver. Las patillas tienen muy buen relieve. El cabello está genial. Vean la cara como se ve. Una buena expresión para el personaje que es. Aquí también en la orilla de los hombros está muy bien recreado este efecto de la playera sin mangas. Algo que me sorprendió es que tanto estas cintas como las rojas de acá de la cabeza tienen movimiento. Esta todavía trae esas escrituras. El nudo, los músculos que resaltan. También en los brazos son figuras estáticas. No tienen articulación. No pesa. Los guantes también tienen ahí las letras. Están bien marcados. Los brazos creo que sí son un grandísimo detalle de los músculos. En este caso su poder. La orilla en un tono más blanco. Y el azul. Es un tipo azul menta. Azul tipo hielo. Algo así lo podría describir. Y también está hecho en un plástico que no está tan duro. Porque vean que permite movimiento. Está pegado a esa parte en donde se unen las palmas de las manos. Se alcanzan a ver las uñas o no creo que podamos separarlo de la base. Los dedos y los pies también tienen muy bien el detallado. Muy bien también los pies. Buenas proporciones la figura. Se siente un material muy duro. Se siente bien firme. La base es como en un tono negro mate. En la parte de abajo vemos que trae el nombre del personaje. Capcom 2022. Es en una pintura algo blanca. Esto. Y aquí podemos ver los orificios o la parte en donde está insertada la pieza. El primer número incluye este. Que tan solo nos menciona lo de la siguiente edición que es Ken. Lo de la periodicidad con que van a estar saliendo cada una de estas piezas. También nos incluye este otro que es como una introducción a la colección. Y el fascículo dedicado especialmente al personaje del número correspondiente. Que en este caso es Ryu. Es una buena imagen del personaje. La tipografía de Street Fighter. Altaya. Aquí podemos ver el apartado de la editorial. De este lado ya vamos entrando bien a lo que es el personaje. Algunas frases importantes. Un poco de la evolución que ha tenido a lo largo de los años. Aquí está la ficha técnica. Su edad, altura, peso. La primera aparición. Técnicas y habilidades. Pequeños extractos de su participación en los videojuegos. Lanzando cada una de esas habilidades especiales. En la parte central vamos a encontrar un póster. La leyenda de Street Fighter. Creo que está igual más enfocado al juego en general. Seguimos con la historia de Capcom. Lo de la evolución de su logotipo. Creo que es buen material extra. Está muy completo. Tiene sus buenas páginas. Otra imagen de Ryu. Y aquí como se podía ver al inicio que venía pegado al cartón. Solo era para complementar esa imagen principal. Y ahora vamos a ver el otro complemento. Tiene muy buena portada. Está dividido de forma distinta. Aquí en esta parte viene una generalidad sobre la colección. Vamos a ir desdoblando esto. Porque en esta otra parte nos menciona cómo estarán divididos los fascículos. Que será sobre los personajes con un póster en cada número. También tendremos información de técnicas y habilidades. Y sobre la leyenda del videojuego. No sé cuántos vayan a salir aquí. Esperemos que tengamos una amplia variedad. La mítica esfera de energía de Ryu. El brazalete con pinchos de Chun-Li. El Shoryuken de Ken. La cicatriz de Zagat. Y el Sonic Boom de Gile. Que también está súper chido ese Gile. Vemos que es una increíble selección de figuras. Habrá unos que conozcan más de este videojuego. Que seguramente han simpatizado mejor con algunos personajes más recientes. Y que esperan que salgan sus figuras. Vamos a ver qué tal. Si lo cumplen. Si llegan a abarcar ya más actuales. A ver hasta dónde nos lleva esta colección. Así luce ya desplegado. Esto es lo del final. La parte de hasta atrás. En la parte central viene una imagen muy amplia. Que vimos en el cartón. Está muy chido. En la parte de arriba trae todavía algo de la misma imagen. Pero en un tono rojo. Vemos como todavía tiene por abajo. Es un póster grande. Más grande que el cartón. Entonces ahí para que se den una idea del tamaño de este póster. Contando desde la base. Está por los 10 centímetros y medio más o menos. Si pueden dejar un pulgar arriba. Algún comentario. Si comparten estaría muy chido. Recuerden que están todos invitados a suscribirse. A que activen esa campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de estos nuevos videos. Esto es Colexoneando. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima.